A gusto contigo mismo Más a gusto, el año que viene vendré y te diré Aragón, despierta Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito Cuando todos duermen Puedes verme repartiendo arte Porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto Dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto No me limito, traigo el tacto de lo abstracto Nada exacto, un extracto de lo perfecto Nada recto, un instante rutilante Muy brillante de la música de un gigante Arquitecto, pide esta foto En la que floto, exploto Dejo este universo roto y choco con otro De hecho yo formo otro Que fundo con otro, que junto con otros, que sumo Resulto muchos nosotros el mundo de expansión total El origen del que todos los caminos salen Y al que se dirigen donde todos los posibles sucesos Suceden donde dicen que cocinan sus besos Las mujeres por si acaso me perdiera he tendido un hilo Que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo Desde el último balcón del tiempo Me asomaré si tú quieres recorrerlo, dilo Y ahí estaré repartiendo arte Porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito Cuando todos duermen Puedes verme repartiendo arte Porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado donde todos duermen Territorio en el que habito Ya regreso a la región de la que todo emana Solo un ser es la legión de la que formo parte Quiero hablarte de esa delgada membrana Esa ventana traspasada por la raza humana Solo en el arte, puerta de todos los datos Matemáticos, paraíso de insensatos Catedráticos, forma que forma las formas de lo físico Norma que anula las normas de lo rígido Residencia de la esencia, de la esencia Evidencia de existencias simultáneas Es un cúmulo de extrañas coincidencias De infinitas incidencias, exmontáneas Percepción de la perfección De la percepción de la perfección Estoy buscando en lo poético que hay En lo suplastético que hay En lo macro cromático que hay En lo no animal Estoy ahí dentro, me veo desde fuera Justo en el centro de una gran esfera que está Justo en el centro de una gran esfera que está Justo en el centro espera, porque se me llevan Números que se aceleran hasta la eternidad Pero el negativo, esta marea me lleva hacia atrás Salgo al estribillo y ahí el futuro cambiaré Si tú quieres recorrerlo, dilo Yo ahí estaré repartiendo arte Porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito Cuando todos duermen Puedes verme repartiendo arte Porque esa es mi cualidad Te llevo de lo efímero hasta la eternidad Al estado donde todos duermen Territorio en el que habito Con incierta forma Puedes verme Ok, ahora estando en el teatro principal A la cuenta de tres Va a hacer mucho ruido Ok, ¿estáis o no? Un, dos, tres, ruido ¡Bien! Esa es mi gente Decid viva Zaragoza Decid viva Aragón Decid viva la música Creo que por un accidente Se me ha roto el hilo Y ya no puedo volver Me quedo aquí para siempre Cuando duran siempre No lo sé Pero créeme Por un accidente Se me ha roto el hilo Y ya no puedo volver Me quedo aquí para siempre Cuando acaban siempre Muchísimas gracias hermanos y hermanas El año que viene más Paz y amor para Aragón musical y todos los grupos Todos los rappers de Zaragoza Todos los artistas En pie en lucha Seguir así Que no pare RT Rumba KCO ¡Vamos! Paz Aragón Paz Aragón